Bienvenidos al podcast de Inversiones Inmobiliarias, con nuestro enfitrión Cristian Lecaros. Aquí hablaremos de inversiones, finanzas, emprendimiento y mucho más. Únete y sé parte de nuestra comunidad de inversionistas. Queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos estés escuchando. Estoy súper contento, este es nuestro tercer podcast acerca de inversiones inmobiliarias. Y la verdad, como tú ya lo has visto en nuestros otros capítulos, en nuestro canal de YouTube, hemos querido entrevistar a personas influyentes en la industria inmobiliaria chilena, que también han tenido un track record tremendamente interesante. Y hemos querido en esta entrevista mezclar lo humano con también lo profesional. Qué cosas le han marcado en su vida a esta persona, en su familia, en su formación profesional, que realmente puedan ser perlas de sabiduría, que nos ayuden a convertirnos en mejores inversionistas inmobiliarios, a convertirnos en personas profesionalmente más exitosas. Bueno, y para eso tengo un tremendo invitado que es súper ocupado, y yo realmente con hecho un milagro tenerlo acá en sala. Él es vicepresidente ejecutivo de Empresa Armas, y como su apellido lo indica, Cristian Armas. Está junto a nosotros hoy día, así que, Cristian, bienvenido al stage, por favor. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Cristian. ¿Qué tal? Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Feliz. Qué bueno tenerte. Nunca hemos tenido la posibilidad de estar en la misma sala, en una entrevista así, así que yo estoy muy contento de tenerte con nosotros. Y sabes más de tu vida, Cristian, no solamente la parte profesional de inversiones, que yo sé que te peinás y tenés ya todos los números en la cabeza, pero queremos partir también con temas más desde tu formación, desde chiquitito. Me gustaría hablar un poquitito de tu infancia. Obviamente sabemos que tu papi es Germán Armas, en paz descanse, y tu papi obviamente formó la empresa. Pero quiero compartir la familia, tu infancia. ¿Qué cosas te marcaron hoy día en toda esta vía empresarial que tú tuviste? En la vía profesional me marcó mucho estar con mi papá. De hecho, ayer estuve en Coyhaique, viendo un terreno con mi hijo, andando a caballo, y me acordé mucho de cuando yo era chico, viendo un terreno con mi papá. Y mi papá diciendo, Cristian, los terrenos se recorren a caballo, los campos grandes, las cosas que hacemos, y obviamente me estaba muy, muy orgulloso, me sentí muy bien, y esos recuerdos de la rigurosidad, eso me acuerdo mucho de mi papá, la extrema rigurosidad para todo. ¿Tenís como algún ejemplo de esa rigurosidad? ¿Así como qué cosas viste así que te marcaron de lo que él enseñaba con la rigurosidad? Bueno, primero que los terrenos había que ir a verlos siempre en sus peores momentos, no en los mejores momentos. Los terrenos grandes que urbanizábamos, como por ejemplo este campo que estamos urbanizando en Coyhaique, hay que ir a caballo, nada que sube un helicóptero y cosas así, eso puede ser además de, pero el caballo no lo sustituye nada. Tuvimos siete horas andando a caballo ayer, fue muy lindo. La lectura, mi papá era un lector voraz, y algunas cosas probablemente no me gustaban. Todo tenía que ser lectura que contribuyera a algo, historia, filosofía, etcétera, pero me fascinó, me metió en el mundo de la lectura. No sé, mi papá tenía rigurosidad para todo, él creía en el sistema prusiano o el sistema de los ateneos, entonces es difícil de seguir el ejemplo. ¿Y él fue Cristian el primero que partió como a este tema empresarial, o viene del abuelo, o sea, de tu abuelo en tu caso, el papá de él, o fue él como primera generación que partió, todo este tema de como emprender, los negocios y todo eso inmobiliario? Mi abuelo era del campo, él era corredor de vinos, en esa época que se transaba el vino país, era empresario también, pero yo te diría que partió con mi papá, y partió con alguien que me gusta mucho, el ejemplo que falleció hace dos o cuatro días atrás, que es Germán Molina Morel, que es una de las empresas más grandes que la había, que mi papá trabajó de dibujante con él, y Germán, que murió a los noventa y hartos años, le dijo Germán Molina, Morel, de esa empresa, le dijo a mi papá, ándate de aquí, y anda a ser empresario. ¡Qué buena! Pero si soy, y llevo no sé cuántos años en la municipalidad, no, ándate a ser empresario. ¡Guau! Y ahí es donde empieza a partir, y esto, ¿a qué edad tú más o menos empezaste a tener como esta, viendo a tu papi hacer todas estas cosas, como a qué edad tú ya empezaste a hacer algún tipo de emprendimiento, que no necesariamente estoy preguntando aquí, que sea de los inmobiliarios, sino que tal vez vendíais, no sé, flores, algún tipo de negocio, y varias historias de los entrevistados que tienen desde chicos, así que me gustaría contar, hay cosas que no tienen que ver todavía con la tierra, ya vamos a ir a la tierra, a la parte inmobiliaria pura y dura, pero nos podés contar algo para la audiencia, que Chico te marcó, aparte del emprendimiento, sino que qué aprendiste en ese emprendimiento, que fueron formando tu vida empresarial. Bueno, yo creo que estás bien dateado, porque efectivamente la vida empresarial partió con un emprendimiento que hicimos, no me acuerdo qué año, para juntar plata para el viaje a estudio, que era vender flores para el día de la mamá. ¡Bueno, bueno! Realmente hace muchos años, y nos fue demasiado bien, vendimos demasiadas flores, nos quedamos cortos de stock, o sea, tuvimos un quiebre. Obviamente los epítetos que usamos no eran los propios que estoy diciendo ahora, quiebre de stock, y tuvimos que salir corriendo a llorar a la florería, ahí en Santiago Centro, a que nos ayudaran, y después fuimos a dejar las flores a cada una en las casas, obviamente no ganamos plata, nos la gastamos en benzina y en taxi, pero fue súper bueno, ahí aprendí de que vender necesita un buen soporte. Después también traje ropa de Brasil, lo hacía con mi mamá, a mi mamá le gustaba mucho coser, hacíamos ropa de colores, en esa época era rarísimo, que era ropa copiada de Brasil, y así, eternamente así, siempre andaba buscando una forma de ganar unos pesitos. O sea, pero a pesar de que tu papi, no sé obviamente cómo leía económicamente en la época, pero igual te ha tenido su plata, tú igual te buscáis como tu plata por tu lado, por así decirlo. Total, y de ser un poco más independiente, ¿no? Mi papá, como era hijo del rigor, quería formar soldados Ateneos, griegos, y tenía una costumbre, que le agradezco hasta el día de hoy, que terminaba el colegio, terminaba la mesada. Así que el verano corría por cuenta nuestra, cosa que repetí con mi hijo, y funciona muy bien. Así que, hoy día hay muchas más posibilidades de trabajo, y mis cabros ya son tan grandes, pero siempre trabajaron el verano o en diciembre, pero era muy sencillo, no money. Entonces, eso, y el espíritu emprendedor también, a mí me picó mucho desde chico. Veía a mi papá, y uno siempre quiere ser como el papá, pero yo quería ser como mi papá, en el ámbito empresarial. Guau. Oye, Cristian, solamente una parte para todos los que nos están viendo en este podcast, que son los principios que también marcaron tu vida y que te fueron formando. Las flores te hablaste rapidito, que apretaste la falta de soporte. Voy a explayar un poquito más para todas las personas que nos están escuchando, porque obviamente no todos son empresarios, muchos anhelan ser empresarios, y por ahí hay un tema de soporte que es un temazo para las personas, porque a veces hay gente que dice, mira, yo tengo este mejor celular, o yo hago una hamburguesa mejor que McDonald's, pero no vende tantas hamburguesas como McDonald's. Entonces, voy a entrar un poquitito para todos los que nos están viendo acerca del tema de soporte. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que faltaba? Dada tu experiencia hoy día, ¿qué es lo que tú ves en el soporte de la gente de flores? ¿Cuál fue esa experiencia? Bueno, la experiencia es que no todos los negocios que se venden todos son buenos negocios, porque ahí perdimos plata. En realidad, la pérdida de plata fue más bien de los papás de nosotros, que nos acarrearon en su auto recorriendo todo Santiago, para ir a dejar las flores, pero bueno, nunca nos cobraron hasta el día de hoy, menos mal. Pero yo lo que aprendí es algo que me fascina de un grupo de economistas, no recuerdo qué universidad, cuando estaba el problema inflacionario de los años 80 en el mundo, ellos demostraron que la inflación es un tema de expectativas respecto de realidad, y que los bancos centrales tenían que manejar expectativas. Estamos hablando que en esa época Estados Unidos tenía 8,5 de inflación. Y de ahí se acuñó el término de que la felicidad es la diferencia entre la expectativa real, creada, y el cumplimiento real. Entonces, yéndolo pueril, si yo, a mí me invitan a comer y me suben una expectativa que va a ser increíble, que va a ser todo maravilloso, y al final me voy a comer un sándwich en el restaurante de la esquina, eso me va a producir infelicidad, porque la expectativa que me creé fue alta. Si lo hiciera la inversa, probablemente felicidad. No tiene que ver con el subyacente, con el hecho. Tiene que ver con la expectativa creada. Y eso es lo que complica a la mayoría de nosotros. Ahora, creo que en Chile hay una oportunidad gigante, porque como el servicio acá tiene que mejorar mucho, en comparación a Argentina o Perú, o el mismo Estados Unidos, es un manejo de expectativas, cumplir las expectativas. Ojalá, y estos economistas decían, si quieres bajar la inflación, sobrecumple la expectativa, y la inflación va a bajar sola. Ahí está el punto, entonces el aprendizaje que después, muchos años después, lo entendí de las flores. Hubiéramos vendido menos flores, probablemente con un mejor margen, y hubiéramos dejado todos felices. Entonces, esto es algo que es muy bueno para nosotros los chilenos, porque tenemos mucho de que aprender de nuestros vecinos, mucho. Tremendo ese tema de la expectativa, tremendo. Y el tema del servicio, porque acá en Chile, claro, uno lo hace un poquitito mejor, y puede ser que haga una gran diferencia, porque nuestra cultura, no sé qué pasará con los vecinos argentinos, pero nuestra cultura en ese sentido, nos cuesta un poco el tema del servicio, ¿cachai? Pero interesante. Oye, y de este tema de la crianza, algo más que de chico te haya marcado, que querí destacar con respecto a esta formación, a las flores de Brasil, de tus papis, ¿algo más, o ya nos pasamos de lleno a ingeniería civil, a la carrera, digamos, a la U? No, todos los aprendizajes de mi papá, de sus programas diarios, leer 36 páginas al día, yo acompañándolo siempre, me fascinaba, los sábados antes de ir a entrenar rugby, porque él jugaba los domingos, yo le acompañaba las obras, me fascinaba, en esa época se hacía mucho asado, ya no, ahora por tema de seguridad no se hace, me encantaba, a mí siempre me fascinó acompañarlo, y probablemente a él también, y para mí el premio mayor, cuando lo acompañaba, era que me dejara comerme un sangurucho de esos, con jamoná y con pebre, por Dios que era rico comerse en el carrito ese sangurucho, harto pebre, bien picante, pero tengo muy buenos recuerdos de esa época, que duró probablemente de los 6 hasta que entré a la U. Guau, qué tremendo, cómo marcó él igual tu carrera y tu formación en varias cosas, el tema de la lectura, que también lo mencionaste, que somos un país que lee poco, y lo que lee poco lo entiende poco, pero el tema de la lectura es súper relevante, súper relevante. Sí, es verdad, hay un mundo en la lectura que es más allá de lo que nos enseñan en el colegio, hay mucho mejor lectura, es entretenido. Cristiano, ¿y por qué la decisión de ingeniería civil industrial? ¿Por qué no mejor una carrera como la mía, como ingeniería comercial, que la mejor de todas las carreras? ¿Por qué elegiste civil? ¿Por qué esa decisión? Cuéntanos un poquitito, ¿qué está ahí formándote en la vida? ¿Podría haberte ido por arquitectura? No sé, pienso yo, abogado tal vez de la impobiliaria. ¿Por qué esa carrera? ¿Qué pasó ahí para esa decisión? Mira, voy a contar la verdad, y te voy a contar lo que siento. Primero, yo quería estudiar agronomía. Mi familia es de Talca, por lo tanto, viene del campo. En esa época, gracias a este sistema súper de estrictez que tenía en mi casa, estudié harto, y me alcanzaba para estudiar cualquier carrera. Entonces, yo quería estudiar agronomía. Y mi papá me dijo que la raja, que bueno, perdón, le pido tú, pero tú estudia lo que quieras, pero yo solamente pago ingeniería civil. No había becas en esa época, no había CAE, no había nada. Y él dije, papá, pero yo puedo estudiar lo que quiera. Obvio, si te lo pagáis, estudia lo que queráis, yo solo pago ingeniería civil. Pero si quiero ser agrónomo, ser ingeniero civil y después comprate un campo y contrata un agrónomo. O estudia agronomía después de civil. La verdad que la carrera me cargó hasta el tercer año, y después me fascinó porque encontré, empecé a encontrar que podía hacer algo relacionado con la construcción. Ahora, mi papá viene de esa escuela. Todos los hermanos, somos seis, a todos les eligió la carrera, menos una hermana mía que eligió la que ella quería, y quedó casi excomulgada por un año. ¡Ah, chuta! ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda historia! Pero sí, porque creíble, claro, y te formó ingeniería civil. Me imagino, claro, tú ahora sabías harto arquitectura, yo estaba en reuniones contigo, y realmente tú cachás de un montón de otros temas que son de otras carreras, por así decirlo. Pero me imagino que la civil, ¿qué pensás tú que te entregó en la U? ¿Qué cosas tú pensás de esa carrera, más allá de lo que te cargó los primeros años, que te han ayudado, digamos, en tu vida profesional futura, como carrera, digamos, ingeniería civil? A mí, bueno, de partida de ingeniería civil, lo que hace es, lo bueno que tiene que dar esta rigurosidad, método, porque te hacen estudiar mucho, mucho más de lo que uno es capaz, cosa que se da cuenta como en tercer año, que no hay que estudiar, ir a todas las batallas, pero también me marcó mucho la cercanía con Nicolás Macluf, con quien trabajé seis meses después en el BigTub, y con quien fui ayudante de él y trabajé con él, él me marcó mucho en ingeniería de sistemas, y había un equipo en esa época de ingeniería de sistemas que era muy, muy bacán, lo pasaba realmente bien, y eso fue algo que desde el tercer año en adelante, cuando dejé de lloriquear, porque quería irme a agronomía, porque de verdad que me paseaba, y me ponía así como en la reja a mirar agronomía y la cuestión, ya en cuarto año me encontré con ingeniería de sistemas de la, con Nicolás, y así que, para qué decir, un saludo al profe, y estuve con él, hice la memoria con él, me marcó muy, muy fuerte. Oye Cristian, esos mentores son importantes en la vida de las personas, aparte de claramente lo que fue tu papi, en toda tu formación de chico, está claro, digamos, todas las cosas que me habéis contado, estoy impresionado, como él fue marcando obviamente el camino de tu vida, pero aquí el Nicolás, el profe Nicolás Macluf, ¿qué cosas crees tú que fueron determinantes en esa etapa, cuando tú lo conociste, que tenía él o que a ti te marcaron también, así como tu papá, claramente hay cosas que te marcaron, ¿qué piensas tú más allá del contenido, como profesor, no sé qué te llamó la atención, un poco de sistema, o fue que te abrió la mente a temas empresarial, no sé, ¿qué fue como los elementos ahí? Mira, me marcó las conversaciones con él, el nivel de cultura que tiene, que es impresionante, me marcaron dos cosas muy fuertes, uno, de que Nicolás es una persona que jamás opinaba de lo que no sabía, y si no sabía y tenía que opinar, se preparaba, no había segunda lectura, esa era su regla de oro, y segundo, que en estrategia, él con Arnoldo Hacks del MIT, han escrito varios libros de estrategia, levantaba un dedo grande que tenía en la mano, y decía, el que no tiene una ventaja comparativa en su actividad, profesional, ejecutivo, de lo que sea, no existe en el mercado, a mí me impresionó eso, porque efectivamente, tienes que tener una ventaja competitiva, le decía él, que es parte del libro, que lo hicieron famoso con Arnoldo Hacks, y eso era parte de su sello, y lo otro que me hacía ir los domingos, a revisar los trabajos, tanto en la memoria, como cuando trabajé en TikTok, y esa cuestión me daba mucha lata, porque él vive en San Miguel, y me quedaba realmente lejos, y me excitaba como a las 3 de la tarde, y se ponía a leer, y era horrible, pero la Paula, mi señora actual, como lo he, me esperaba con una paciencia, de santa calor afuera, me acuerdo de eso, pero bueno. Oye, es súper interesante lo que me contáis, porque a mí profesionalmente, me encanta la estrategia, entonces me encanta que haya ahí tocado ese tema, para todas las personas obviamente, que nos están escuchando, que el tema, lo que tú dijiste así, que pasó con el teguito, así como rápido, pero es un tremendo tema, en nuestra vida profesional, en nuestra vida digamos empresarial, cuando uno quiere crear un negocio, lo que es las ventajas competitivas, cierto, Porter lo habla mucho, de hecho hay las 5 fuerzas competitivas, de Paul Michael Porter en Harvard, famosísima, me gustaría, antes de entrar obviamente a la otra etapa, ya desde tu salida de la U, si nos podés contar un poquito más, cómo tú lo veas, muy de guata, muy por una audiencia, qué serían las ventajas competitivas, y cómo podés dar un ejemplo concreto, de algún tipo de negocio, tuyo u otro, para que la gente le quede muy claro, por qué la estrategia, y la ventaja competitiva, o sea, esa estrategia es tan relevante. Bueno, sobre la base, me encanta esa pregunta, sobre la base que el servicio, y la velocidad del servicio, es una variable higiénica, que por Dios que cuesta hacerla, incluso uno mismo, lo comete errores permanentemente, la ventaja de la competitividad, de aquella cosa, porque te distinguen, podríamos hablar, de que cuando nos presenten a alguien, cuando éramos más jóvenes, nos presentaban a alguien, como a ti, cuando te presentaron a la Noemi, sé que quedaste enamorado instantáneamente, y lo entiendo, porque es realmente una gran persona. Está escuchándote, está escuchándote de hecho ahora, así que está feliz, está con una soledad. Ella sabe que soy fan de ella, así que, pero cuando te la escriben, siempre te dicen el algo, y ese algo, es la ventaja competitiva, de esa persona, cuál es la cosa, actitud, o forma de ser, distintiva, respecto de los demás, que no tiene que ser solamente, la típica que todos piensan, pero es esa variable distintiva, la que te hace, distintivo, la que te hace, objeto, del querer, eso es lo que decía, el fundador de Apple, quiero querer, en el sentido positivo, que deseo tener eso, eso lo quiero para mí, para mí es importante, esa es la ventaja competitiva, como yo pongo un restaurante, y tengo un plato, que las personas que vienen a comer, desean ese plato, lo desean, vienen, van, le pasan la carta, le dicen a la pasada, todo lo que no hay, clásico chileno, y él dice, oye, yo vengo a comer el plato de ustedes, dime, quiero comer el oso buco, el oso buco con, no sé qué cosa, esa es la ventaja competitiva, y puede ser en pequeñas cosas, que puede ser muy grande, obviamente todos pensamos, en Apple, pero hay cosas pequeñas, que dan ventajas competitivas, enormes, para servicios, como ejecutivo, etcétera, voy a, voy a profundizar un pelito en ese tema, después cuando entremos a tus empresas, porque te voy a hacer algunas preguntas empresariales, de obviamente empresas armas, para no entrar todavía allá, porque tengo que entrar saliendo a la U, ¿cómo viene este camino cristian? de obviamente Nicolás Macluff, te marcó muchas cosas, saliste claramente un prusiano así, griego, tal vez hasta espartano, de la U, claramente. eso es lo que decía mi papá, espartano, eso era, se me había olvidado. Tal vez con griego nos quedamos cortos, yo creo que era espartano, así era con las 300, con las películas de los 300, con las vísceras, dándole, así que así, así te imagino, digamos, batallando y bien, fantástica esa formación, mi pregunta es, cuando saliste de la U, ¿cómo viene esta, como escalada, esta escalera, que de repente apareciste en empresas armas, que ya vamos a ir al final, a tu cuerpo actual, pero ¿cómo fue esa ruta? ¿A dónde saliste de la U? ¿Dónde partiste? ¿Cómo te fuiste formando? Profesionalmente. Estudié en un colegio inglés, obviamente, mi papá no me iba a metir en otro, espartano, me acordé, es verdad, no era, pero estudié en un colegio inglés, que me dio grande fortaleza, y eso, una suerte que tuve, y le agradezco a Dios, hasta el día de hoy, y de ahí me fui a estudiar ingeniería, pero yo ya había partido con mi papá, mi papá partió en el colegio, pituteando, haciendo pegas, no sé, cualquier cosa, y ahí entré a la universidad, y estuve en San Joaquín, cuando era cerca, y estuve ahí cinco años, desde que terminé la carrera, y de ahí me ofreció Nicolás, quedarme en el Dictuc, el Dictuc, que es una unidad de laboratorios muy importante, igual que el día, y ahí me quedé seis meses, y me aburrí como ostra, pero como ostra me aburrí, porque no era lo mío, además lo mío nunca ha sido las manos, mis manos son absolutamente, no sé, nací atrofiado de manos, entonces ponía el laboratorio, y se me caían las piezas, lo pasaba pésimo, así que de ahí me fui a trabajar con mi papá, salté a trabajar con mi papá, pero ya de tiempo completo, porque siempre trabajaba en la tarde, pituteaba, como dicen los cabros hoy día. ¿Y cómo es la experiencia de trabajar empleado con el papá? Cuéntame la verdad, ¿cómo fue eso? ¿Fue bueno? ¿Fue fácil? Al principio, horrible, 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 porque mi papá era muy exigente, y como él, piensa que él, cuando tenía 15 años, su papá le regaló un caballo para ir al colegio, y le dijo, hasta aquí llega mi formación. Ya, ¿cómo? Y le dijo, mi papá diciendo, disculpa, tengo 15 años, y el próximo año te va a la escuela naval. Y mi papá llegaba a caballo al colegio, pero de verdad, y no era el único, eran varios, y decía, ah, ya, es una chiste ver el fin de semana. No, eran varios que llegaban a caballo, porque vivían a 20 kilómetros del colegio. Bueno, y de ahí se metió a la escuela naval con a su amigo, Abraham Senerman. Bueno, yo tenía como ese ejemplo en la cabeza de ser independiente, me fui donde mi papá, y quedé totalmente dependiente de él, y me cargó, pero me cargó, me cargó, porque una cosa era ir mediodía en la tarde, y otra cosa era depender. Así que cuando egresé a la universidad en el año 90, me fui. Y me fui a trabajar al Banco de Chile. Wow. ¿Ya? Fue una gran, gran escuela, con personas que casi todas fallecían hoy día, pero me tocó conocer a Adolfo Roja, a varias personas que no están, y algunas que sí, como René Lewey, y Segimundo Chulín-Seuten, hoy día presidente del Banco Internacional, por Dios que aprendí, por Dios que me cacherearon estos profesores, uf, me cacherearon. Era la época que uno con el gerente tenía que pedir audiencia. Claro, ¿y qué cosas tú pensás del Chile que podemos destacar para la audiencia a principio, o alguna anécdota, algo que tú particularmente podés contarnos de ese aprendizaje, esa formación? Me sirvió mucho agachar el moño. Mucho. De verdad que me sirvió mucho agachar el moño, y me tocó ver la política dentro de las mega empresas. Claro. Y ahí yo entré de carne cañón, o sea, básicamente Adolfo Roja o Segimundo, vaya un saludo para él a Segimundo, y yo le llevaba el café, o sea, y para mí eso debe de haber un honor de otro planeta. Ya que me gustan las historias, una vez estábamos viendo la colocación de, yo era, me insuche, obviamente, la colocación de la ADR de Cervecería Unida. Y me tocó ir al directorio a explicar la parte técnica. Chuta. Yo le dije inglés y hablaba inglés, entonces hablaba con los Sumitomo Bank. Y Segimundo dice, esto es así, yo le digo, no, estás equivocado. Me mira el de René León y me dice, fuera. Chuta. ¿Pero qué? No es nada afuera. No, te fuiste para afuera, ¿cómo se te ocurre? Se le dice, entonces que inmundo, quizás su punto de vista tiene otro punto de vista diferente. Ya me imagino la situación. ¿Cuál era el de Cristian cuando te echaron del directorio? ¿Qué era el de Cristian? 21 años, debut y despedida. Qué bueno. En el Banco de Chile estuve dos años, lo pasé súper, súper bien. Obviamente nunca más se me ocurrió usar ese lenguaje. Oye, Cristian, y ahí entrando un poco a Chile, y obviamente por los minutos que nos van quedando en 30, todavía nos quedan, pero obviamente llevamos la recta final de minutos, yo sé que después tú tenés que volar. ¿Cómo fue esa entrada del Chile? ¿Qué otros trabajos fueron antes de llegar a Empresa Arma, a tu cargo actual? ¿O fue directo ahí a Empresa Arma? Después volví negociando con mi papá para ser socio. Hicimos algunos negocios entre medio, hicimos, mientras estaba ahí, hicimos los primeros lotes industriales en la carretera 5 Norte, kilómetro 3 y kilómetro 6. Hay una condominia que se llama La Estera. Ni te voy a decir el precio que vendíamos el lote, porque ni siquiera era UF metro cuadrado, eran precios el lote. Hicimos ahí como viente tanto el lote, y ahí me ganó unos pocos pesos, aprendí en la bolsa también con los gringos, aprendí mucho. Y ahí volví con mi papá y negociamos condiciones de ser socio. Y de ahí, desde el año 91, 92, ya estaba definitivo en la empresa, pese a que venía desde los 16 años ya trabajando. ¿Qué edad tenías cuando ya eras socio, como primera vez ser socio, y qué edad tenías ya? Yo de haber salido, salí bien chico de la universidad, no sé por qué, mi papá me pusieron tan cabro, pero de ahora he tenido 22, 23 años, o 24 cuando mucho, claro, antes de casarme, 23 años. Ya, eso es. Y después, bueno, después me casé a los 25, 26, no me acuerdo, mi señora dice que en más, yo digo que en menos, y ya me tiré de lleno, trabajábamos juntos con mi papá, hacíamos una dupla súper buena, y fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y mi papá me dijo también, otra historia de él, me dijo, cuando lleve 10 años, ya vas a estar capacitado, y cuando llegué a los 10, me dijo, ¿sabes qué más? Lo pensé, 10 más. Oye, no, le dije, ¿cómo 10 más? No, 10 años más, me dijo. Obviamente esto iba de la mano de ir tomando acciones de la empresa, pero fueron más acciones por 10 años más, y 20 años a los 40 y algo, ya me dijo, ya sé que después de 20 años, ya está ahí listo. Gracias por no pedirme 10 más, le debería haber dicho, pero... Y después continué 17 años de gerente general, mi papá hace unos 10 años atrás se enfermó, una enfermedad bien grave, y falleció el 2015, yo te diría que hace 17 años ya empecé a tomar la gerencia general, y ya mi papá no me ha acompañado, desgraciadamente a partir de hace 10 o 11 años atrás. Sí. Fue tremenda formación la de tu papi para hoy día liderar el cargo de vicepresidente ejecutivo, no debe ser obviamente trivial, ahora voy a hablar con los últimos minutos que me quedan de entrevista acerca de eso, pero antes de entrar obviamente con los profesionales, porque se mezcla tu cargo hoy día de vicepresidente ejecutivo, que tienen hartas responsabilidades, también te voy a preguntar desde la perspectiva de la industria, también se mezcla con una formación hace muy poquitito, yo sé que hay estudiado en Chile, no lo desmerezco para nada en Chile, pero obviamente está ahí en Harvard, está ahí con algunos programas de estudio afuera, ¿por qué está Harvard? ¿Cómo se complementa Cristian con las responsabilidades que he tenido hoy día, claramente en tu último cargo en la empresa? Cuéntanos un poquitito de esa mezcla de experiencia, y ¿cuáles son tus desafíos hoy día como vicepresidente ejecutivo? A mí me fascina estudiar, igual que a ti, a los dos nos encanta y nos mueve a estudiar, de hecho he estudiado bastante otras cosas, pero da lo mismo, me fascina aprender, te voy a mencionar que también aprendí mucho del dueño y del fundador de Socovesa, de los dos Namias, de los Moli de Pérez Cotapo, de ellos yo los escuchaba con una atención maravillosa, de Abraham, pero la universidad fue algo que yo soñé toda mi vida, en ir a esta universidad, toda mi vida soñé con él, y finalmente se dio una oportunidad, que es un programa de tres años, este año no se hizo, pero próximo sí, espero, vacuna mediante, y me fascinó, y lo que más me fascinó es lo que yo nunca hubiera esperado que iba a ocurrir con la universidad, que cuando terminamos el primer año, que era un estudio realmente del terror, un mes que con suerte tenía tiempo para respirar, era realmente del terror, sí, del terror, increíble, increíble, qué manera de leer, por Dios santo, pero cuando terminamos, me acuerdo muy bien que nos dijo el profesor, Boris, no me acuerdo la vida, nos escribió en la pizarra, cuando ustedes vuelvan, tienen que traerme esto más grande, y puso, humble, humildad, humildad, y, cuiden la caja, son las dos cosas que nos dijo el profesor, nos vemos el próximo año, lo que finalmente nos tiene el próximo año, me cambió mucho, tenía una opinión un poco sectaria de Harvard, pese a lo que me gustaba, pero me gustó mucho, también me tocó antes estudiar en el Freeman School, que era muy bueno, un área muy de economía y de finanza pura, lo hice hace 15 años, no envié ahí, pero esta universidad, gracias a Dios tuve la oportunidad, de verdad, de ir y estoy yendo, es impresionante como te cambian, te resetean, sí, los padres y todo lo que tú me habías contado, de récord de personas que llegaban de otros países, algunos que llegaban en sus bienes privados, hay cada personaje y la visión del mundo, no solamente la visión, que a veces somos muy latinos, Perú, tú también tenés negocio en Perú, negocio también en Colombia, pero hay una visión más global, son 96 países, los que estaban en mi clase, tremenda, tremenda experiencia, como nos quedan pocos minutos, nuestros últimos 10 de entrevista, quería entrar de lleno, Cristian, ahora con la parte de la visión de la industria inmobiliaria, mira, en los años 80 y 90, teníamos una industria inmobiliaria, tal vez, no sé si estáis de acuerdo o no, con un poco el comentario que me han dejado aquí, en la pauta, de como nombre y apellido, después vemos como una, para la gente que nos está escuchando, una fábrica de departamentos, como que uno ve, torres, 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 todos los días, yo me acuerdo de la época, cuando se empezó a popular el centro de Santiago, y nosotros también ahí invertíamos, y todo el tema, la gente nos decía, pero ¿quién va a venir a arrendar estas torres? y me angustiaba que decía, tantas torres, porque yo compré en una, pero después aparecían cuatro más al lado, ¿cuál es tu visión Cristian, de para dónde va la industria inmobiliaria? Tú que hayas escuchado a los Pélez Cotá, con los Moller, Abraham Senna, tenía una cantidad de experiencia, ¿cómo veis el tema para adelante? ¿Se mezcla con el famoso virus chino, la gente, su jubilación, ¿cómo veis tú la industria para adelante? ¿Qué es lo que la industria va a hacer? ¿Qué es lo que la gente debería aprovechar? No sé, ¿qué pensáis tú? Primero que nada, y un aplauso para lo que estás haciendo, y otros pocos, estamos tratando de hacer que es subir el nivel de, tratar de contribuir a subir el nivel de la información, el rubro inmobiliario, afuera hay mucho más información, y estamos trayéndola para acá, y qué bueno que sea así. Primero que nada, Chile no es un fenómeno aparte del mundo, esto está ocurriendo en el mundo, Chile está, las cosas que ocurren acá, están ocurriendo casi al mismo tiempo afuera, el delay es corto, ya no es como la película que en Estados Unidos la tiraban, y aquí llega como cuatro años después, cuando ya estaban en la segunda, aquí las cosas llegan rápido, cuando mucho seis meses, entonces, tomando en consideración eso, claramente, para no hablar lo típico de la casa, del trabajo, el teletrabajo, que eso está trillado, lo que está ocurriendo en el mundo, es que tiene un fenómeno de migración gigantesco, 320 millones de personas van a migrar, en los próximos, de aquí hasta el 2035, y vamos a tener 1,7 billones de personas más en el mundo, ¿por qué? Porque las personas cada vez nos morimos menos, espero, las personas cada vez vivimos menos, y en los países subsaharianos de África, Pakistán y India, siguen haciendo muchas personas, pero de esos 320 millones de personas van a llegar, y a Chile probablemente, del orden de un millón de personas, quizás no se sabe, porque no se ve, pero la migración a Chile hoy día es gigantesca, hoy día además se amplió de Argentina, entonces vamos a tener un fenómeno, que es el mismo del mundo, cada vez más personas, cada vez pidiendo mejor calidad, y por lo tanto va a haber harta presión, ahora, ¿qué es lo que yo veo que en el mundo también? Es que las comunidades quieren ser parte del negocio inmobiliario, y ya no quieren que se planten cosas que no están de acuerdo a la comunidad, por lo tanto, los actores inmobiliarios ya sabemos que somos parte de la sociedad, ya no es, somos socialmente responsables, no, nosotros somos parte, y eso va a tener que ver con los proyectos, me encanta la iniciativa del PAU, Premio Aporto Urbano, que hace una conjunción público-privada, porque está fomentando buena arquitectura, arquitectura buena no es el edificio lindo, es la arquitectura que es amable con el entorno, creo que el periodo de los edificios o proyectos feos o malos que todos conocemos, ya terminó, o hay que ser muy, muy errado en hacerlo, y tenemos una oportunidad de hacer la ciudad bella de Platón, y tenemos la oportunidad de tratar de empezar de a poco a ir copiando cosas que han ocurrido en otros países, eso va a ser bien relevante. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Los arriendos van a seguir al alza, definitivamente, porque son 1,7 mil millones de personas, yo calculo, estimación mía, sin fuente, que en Chile van a entrar 1 a 2 millones de personas más de aquí al 2035, la maleta de beneficios sociales de Chile y las oportunidades, dado el libre mercado es muy amplia, por lo tanto alguien de Argentina y Venezuela, elige para acá, es obvio que van a elegir Panamá, Chile y Sería, y Colombia en alguna medida. Claro. Por lo tanto somos objeto de migración, y que bueno, yo personalmente pienso que el mundo es de todo, no pienso que el mundo, yo creo en el mundo para todos, y que bueno, porque vamos a tener oportunidades de conjugar el transporte, saludo a la ministra Jat, que de verdad que sueña con la ciudad bella, dependiente de su posición política, y con muchas personas que tienen este sueño de hacer cosas, y hay, tenemos Valdivia, ciudad pensada de bien, tenemos el Valparaíso Casco Antiguo, dependiente de que podemos recorrerlo, pero Chile tiene, tenemos el barrio París-Londres del centro, tenemos los barrios Las Flores en Providencia, hay cosas, se han hecho cosas en Chile, y creo que hay algo lindo, que produce el triángulo de que podemos hacer el bien, ser rentables, ser rentables, y ser reconocidos, ese triángulo se puede lograr, no significa que los empresarios renunciemos al lucro, que es la forma de devolver la mano a nuestros accionistas, sino que podemos hacer bien, y ser rentables, eso es posible hoy día, porque las personas, los clientes están premiando eso, están premiando comer papas ticas, porque tienen un trabajo con las comunidades, de Chiloé, están premiando ese tipo de cosas, qué bueno que sea así. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que hay mucha más conciencia social, obviamente mucha más visibilidad por redes sociales, y otras cosas que antiguamente no era, así que es muy importante tener también las comunidades, las personas on board, en la visión de la empresa, que no solamente sea maximizar utilidad, sino que también haya impacto en las comunidades, impactos sociales, etcétera, nos quedan súper pocos minutitos con Cristian Armas, me quedan cuatro minutos, de hecho, para cumplir con tiempo, y después Cristian queda a ser invitado a un nuevo capítulo, y me decía Cristian, ya vamos con todo, no hay un problema, entonces voy a ir con las últimas preguntas, Cristian, cerrando, mucho que hablar realmente de lo que es la parte de inversión inmobiliaria, etcétera, pero temas muy cerrados, muy cortitos, tu libro favorito, ¿y por qué Cristian? Mi libro favorito es un filósofo que me fascina, que es Sigmund Bauman, que habla de la liquidez, es el precursor de la, en cierta medida, de la arquitectura líquida, con Le Corbusier de la máquina de vivir, me fascina Sigmund Bauman, está disponible, obviamente en Audible, en Amazon, en lo que sea, y me encanta porque habla en sencillo, hace toda una teoría a partir de los tatuajes, de cómo el ser humano es un ser líquido, desde que era Cabernícola, ese realmente me gusta mucho, soy obsesivo con ese libro, y el otro que me gusta, que muchas personas piensan que es un libro de guerra, y que no lo es, ¿cuál? Ah, Sussu el arte de la guerra, extraordinario, Sussu el arte de la guerra, sí, pero el directivo que uno lo lee, lo primero que dice, la mejor guerra es la que nunca tiene una batalla, es un libro de estrategia, por eso te gusta tanto a ti, me gusta tanto a mí, probablemente, lo que es mucho de estrategia. Ese son mi, el Sussu lo amo, lo leo cada vez, lo encuentro diferente, pero, bueno, eso te diría que son mis libros favoritos. Cristian, ¿y qué valor y principios, tú consideras que son los más importantes, para, para lo que tú has vivido ya, un largo recorrido personal, familiar, empresarial, ¿cuáles serían tres, dos, que tú digas estos cristianos? La palabra, lejos la palabra empeñada, el principal activo que tiene alguien, que suma, a mi juicio, la ética y todo, etcétera, es la palabra empeñada, la ética es muy difícil de cumplir siempre, un tío político, decía que la ética son como los pilares del Partenón, siempre hay que estarlo cuidando, porque si no se cae, y es muy difícil, porque vienen terremotos a cada rato, pero te diría que la palabra empeñada, conlleva todo eso, yo todavía soy de los, quizás hay idiotas que siguen creyendo que, un acuerdo con, disculpa, pero con un escupito en la mano, es más valioso que un contrato, porque el contrato en sí, es el acuerdo de la mano, lo otro es la escrituración del acuerdo, y creo que en Chile, todavía somos un país, donde la mayoría de las personas, creen en la mano empeñada. Sí, claramente, Cristian, me quedan las últimas dos preguntas, muy cortitas por tu tiempo, si quisieras, si pudieras tener un súper poder, te quería hacer esta pregunta, igual lo siento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería un súper poder? Cualquiera el que queráis, de mira, Benji, de un súper fantástico, de los pica piernas, no tengo idea lo que viste, bonito, cualquiera, ¿cuál sería y por qué? El primero que voy a pasarme de patudo aquí, es que si alguien tiene algún tema con nuestra empresa, por favor, el mail de sugerencia y oportunidad de mejora, es cristianarmas, arroba, empresaarmas.cl, por favor, hágamelo saber, porque nos equivocamos, y feliz de invitarlo a mi LinkedIn, este es el momento que hago mi venta, a mi LinkedIn, me encanta poder colaborar en una granita o arroz, igual que tú en el contenido, pero si tuviera una varita mágica, me fascina la educación alemana mixta, yo trataría que en Chile se pusiera un modelo de educación alemana, donde las personas se van, la empresa y la universidad, y los institutos técnicos, sobre todo allá, operan duales, por Dios que me gustaría que Chile tuviese educación de calidad, pero para ser práctica, porque la palabra es muy cliché, educación, sistema alemán, o sistema alemán, ni siquiera propongo que hagamos el sistema de Finlandia, Noruega, donde vivió una hija mía, pero no, alemana, por Dios que me gustaría, si hiciera eso, varita mágica, sistema alemán de educación en Chile. Estoy a punto de votar por ti Cristian Armas, si pudieras, estamos cerrando la entrevista por tu tiempo, si pudieras darle un consejo a los jóvenes, a la gente que escucha este podcast, en tu último 40 segundos, imagínate mi Dios en lo que era mañana, estuviéramos acá, el último consejo al que tú hay de todo corazón, ¿cuál sería para cerrar esta entrevista? Infórmese antes de tomar una decisión. Informarse. Está Google que es una maravilla, hay asesores excelentes como ustedes, infórmese. Informarse y prepararse. No hay cat corners, no hay cortes de esquina. La vega, si uno la quiere hacer o invertir, tiene que hacerlo con personas expertas y con buena información. Si no, va a tener dos felicidades, cuando compra y cuando vende. Entonces. Súper, súper buen consejo. Algo más que quieras tú agregar, ahora puedes repetir también tu correo o LinkedIn, algo de empresa de arma, encantado, por favor, lo que tú quieras, estamos cerrando la entrevista. Por favor, bueno, mi LinkedIn es Cristian Armas, invitado a estar, estamos tratando de hacer información igual que tú, Cristian, y ahí estoy tratando de contribuir semanalmente con contenido, con links, con cosas así, y lo otro, cualquiera que haya tenido una experiencia no tan buena con Empresas Armas, Cristian Armas, arroba Empresas Armas, de verdad, que personalmente me preocupo uno por uno, de los casos, no es que yo lo resuelva, porque de maestro no le pego mucho, pero los trato de leer con el máximo esfuerzo que pueda. Eso, muchas gracias, el periodo inmobiliario está mejorando mucho en el mundo y en Chile también, y eso va a continuar probablemente por unos buenos años más, espero. Cristian, un abrazo grande, realmente sé que tu tiempo es súper escaso, yo realmente te doy las gracias de todo corazón, y todas las personas que nos están escuchando, porque ahora conocen a Cristian Armas también, harta etapa de tu vida, que no siempre son tan conocidas, y realmente yo creo que van a impactar a muchas personas acerca de tu vida empresarial y tu vida también personal y tus valores. Un abrazo grande, y nos vemos muy pronto en la próxima entrevista. Muchas gracias, que te vaya bien. Chau, chau. Gracias queridos amigos por acompañarnos en este tercer podcast, realmente lo va a ser súper bien, me reí todo el rato, muy increíble la historia de Cristian, y obviamente tendremos invitados de un alto nivel como él, en los próximos capítulos, yo te dejo invitado, y si obviamente te gustó nuestra transmisión, por favor dale like a nuestro canal de YouTube, cuéntale un amigo, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales de Inversión Fácil, también está Cristian.lecaros en lo que son Instagram, por favor síguenos, escríbenos, mantennos informados, qué tipo de contenido te gustaría subir, y te dejo un gran abrazo, y nos vemos por supuesto en la próxima. Que Dios les bendiga mucho, chau, chau. 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 Quiero hacerte una gran pregunta antes de que termine este video, ¿qué es lo que te lleva de enseñanza de esta conversación? Te invito a que lo escribas en los comentarios, te aseguro que a muchos les servirá leerte, y a mí me encanta saber si este contenido que hacemos con tanto cariño y esfuerzo, está dando buenos frutos en toda nuestra comunidad y espectadores. Y antes de irme, te dejo aquí arriba un link donde puedas encontrar 5 consejos para conversar e invertir en departamentos. Creo que entre estos consejos, más todo lo que escuchaste en esta entrevista, estás listo para poder comenzar. Por último, te dejo invitado, si no lo has hecho, a suscribirte, no esperes más y apreta el botón. Aprovecha también de activar las notificaciones y dale like al video. Sin más, te dejo un gran abrazo y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chau, chau.